Intentando escribir algo Estuve recordando todo lo que este año a mi me ha dejado De lo bueno y de lo malo, que la vida es un regalo Lo que he disfrutado gracias a los consejos que mi familia me han brindado Y bueno, admito que también la he cagado, pero nunca me he bajado Aunque ande destrozado Andaré para cuidarlos, también para apoyarlos, les brindaré mi mano Claro, eso es lo que hacen los hermanos, es como ustedes me lo han demostrado Día a día ayudándome a olvidar del pasado, de aquel hoyo del que ustedes me han sacado La vida está llena de pecados, solo si sigues el camino equivocado Agarrarse de la mano de Dios, mi madre siempre me ha enseñado Y aquí sigo, amistades he perdido, neta que han dolido Y eso me demuestra que la vida no es tan bella Tienes que darle pelea, no tires la toalla Ve consigue tu medalla, se que tu tienes agallas, siempre hay que darle batalla Cumpliré mis metas, aunque vengan mis tormentas, pues mis sueños van primero Uno de ellos es de ser rapero, este año lo he emprendido Con mis compas tenemos el mismo objetivo, no nos daremos por vencidos hasta cumplir el motivo Gracias de corazón les digo, a todos los que nos han brindado la mano Sin ni siquiera conocernos chido, ok amigo, seguiré con mi camino He cambiado por quererme, este año me dio un gusto conocerme Y comprenderme, este niño hoy tranquilo ya se duerme He cambiado por quererme, este año me dio un gusto conocerme Y comprenderme, este niño hoy tranquilo ya se duerme